¡Niño! Seis familias de Bastidas, Magellal, Villarpando y Canoa en Asua, lloran este domingo la muerte de sus hijos tras ser investidos por un camión cargado de aguacates mientras ellos compartían en un bar de la zona. ¡Mío, era muy querido por todo el mundo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo me ha dejado tosada! ¡Mi hijo me dejaste sola! Tras celebrar y disfrutar las fiestas patronales de San Ramón Nonato, nunca pensaron que sería la última vez. Nadie esperó ese triste final. Vete con la amiga que yo me voy adelante, cuando me fui, cuando llegué a la casa, antes de quitarme el broche, me dieron la noticia, me llaman, ese accidente, cuando yo cogí para allá, ya se la habían llevado para Asua, la quería todo el mundo a ella aquí, todo el mundo, hasta los niños la querían aquí, a ella, porque ella era una muchacha que no se metía con nadie, todo el mundo la quería aquí, a ella. Cuando el camión bajó, lo único que yo vi fue mucha gente atropellada volando. Es un camión cargado de aguacates, a lo mejor por la prisa de llegar a Santo Domingo, él no se percató que ese negocio estaba ahí. Quienes presenciaron el hecho, todavía no salen del asombro y todavía tienen fresco en su memoria el evento que ha consternado a toda la nación. Dije, ay Dios mío, algo pasó, ahí corrieron la gente, yo estaba aquí en mi casa, dijo, algo pasó. ¿Usted escuchó el freno del... El tun, pum, el tun, pues venía arrastrando la gente el camión, porque el camión venía de allá arrastrando la gente. Pero cuando pasan esas actividades patronales, cuando se acaban, a veces se acumula la gente, comparten, y prácticamente tuvieron el de control, venía un camión, pisó los frenos y no hubo forma, y pasó la tragedia. Las autoridades comenzaron las investigaciones y ya tienen una versión preliminar de los hechos, y asisten a los familiares de los fallecidos y los heridos. Y tenemos alrededor de 32 personas lesionadas, diseminadas en los centros médicos de San Juan y Asua. Un gran dolor, esta tragedia nos llama también a la reflexión de cosas que tenemos a lo mejor que mejorar como seres humanos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ha enlutado toda la provincia de Asua, como usted puede ver, no solamente el dolor de aquí, sino de más familias. Gracias. 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 Gracias.